hola chicos vamos a empezar a hacer esta receta súper fácil buenísima para comer pescado poniendo cuatro patatas en agua fría a cocer con un puñado de sal y mientras se hacen las patatas en una sartén con un chorro de aceite de oliva vamos a poner tres ajitos a dorar y en cuando empiecen a saltar una cebollita y vamos a dejar que se cocine a fuego medio y aquí tengo medio kilito de filetes de merluza estos son congelados me va estupendo tener en el congelador para hacer recetas pues como ésta además está la vida muy escuchada nos vamos al pimental por las dos caras venga vamos a ir poniendo nuestro pescado asegurados que no tiene ni gota de agua escurridos muy muy bien en papel de cocina pues me van a entrar todos los apretos y aproximadamente en un par de minutos le daría agua podéis hacerlo con el pescado que más os guste queda fenomenal con rape con salmón pero eso sí cuidadito con la raza y en otro par de minutos lo tendremos venga ya lo vamos a ir así partiendo bien que mira se parte con mi largo y le voy a poner una puntita de ras el hanu que ya sabéis que es una mezcla de especias marroquís que a mí me encanta pero esto es opcional si nos apetece pues no se lo ponga esto ya está esperamos a que se enfríe un poco mientras se terminan de hacer las patatas las patatas llevan 35 minutos y vamos a ver si están listas pinchas así facilito y se suelta las tenemos así que las vamos a retirar a un plato y cuando las patatas tengan una temperatura que podáis pelarlas en escaldar los dedos que me está pasando a mí pues las peláis ahora en un bol amplio vamos a poner las patatas un poco un poquito antes porque tampoco quiero que estén demasiado caliente cuando las macha ya están las vamos a aplastar bien si no tenéis un cacharro de estos pues con un tenedor se hace la bien función le vamos a poner un poquito de sal a la patata y de pimienta y nuestro pescadito de que ya lo tenemos frío de grande vamos a poner un huevo batido un buen puñado de perejil ahora un par de cucharadas de pan rallado y a mezclar toca probarlo de sal si hace falta de poner un poquito más y un chorrito de limón bueno esto ya tiene la consistencia perfecta así que la voy a tapar y la voy a dejar un poquito en la nevera para que termine de compactarse bien y ahora vamos a formar nuestras tortitas primero una bola y aplasto un poquito no se pega nada con las cantidades que yo he usado y que os dejaré por escrito en la cajita de información me han salido 20 y ahora vamos a poner un chorro de aceite de oliva en nuestras sartén y cuando esté calentito vamos poniendo nuestras tortitas tengo el fuego al 7 de 10 que tiene mi placa mueve así un poquito para que no se peguen y ya les vamos a ir dando la vuelta cuando tengan el colorcito que te apetezca las vamos a ir poniendo en un plato con papel absorbente como son muchas estas las guardo en un tape congelarlas no porque la patata y el congelador como que no se van muy bien pero para mañana están perfectas la acompaña de una ensalada y ya tienes una comida o cena estúpida y espero que os guste tanto como nosotros